La Comunicación de los Estados Americanos Muchas gracias por estar aquí conversando con nosotros Y bueno, te queremos preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu análisis y qué puntos podemos llegar a sobresalir Sobre lo que comentaba Cristina en su acto del 17 de noviembre de toda la militancia? ¿Y cómo lo viste vos y qué análisis nos puedes acercar? Bueno, mirá, primero plantear el marco general El marco general, la celebración del Día de la Militancia Conmemorando los primeros, los 50 años, digamos, del retorno del general Perón Que fue justamente producto de la lucha de la militancia Es decir, una cosa, un hecho, un acontecimiento político Que se hizo esperar 18 años Que parecía imposible Y que la lucha de la militancia lo hizo posible Es decir, que lo primero es reivindicar eso Y traerlo al presente, ¿no? Es decir, la lucha de la militancia Hace posibles las cosas que sin esa militancia serían imposibles Y después, la capacidad de convocatoria de Cristina Con un liderazgo que no es equiparable Casi, te diría, en ningún lugar como mínimo de Latinoamérica Así que ese estadio repleto indica Primero una capacidad de organización del movimiento popular Que logró realizar ese acto Y en segundo lugar, también una convocatoria A gente que no se siente enrolada en una organización política Pero que sí se siente convocada por Cristina Y esos dos perfiles estaban allí en ese estadio repleto y multitudinal Después, el contenido Pero el contenido no quisiera abundar mucho Porque creo que la editorial de Marcela fue, por lo menos la parte que yo pude escuchar Es una plataforma muy completa y muy coincidente con lo que yo podría decir Yo creo que fue prácticamente una plataforma de gobierno Donde se plantearon varios ejes centrales Que comparto, digamos, lo que yo acabo de escuchar Y si quieren podemos desarrollar alguna otra parte Y el tercer punto Es el lugar desde donde Cristina enunció No el lugar físico, sino el lugar simbólico Y el lugar simbólico es el de una persona que Desde esa capacidad de convocatoria Le está hablando no solamente a sus partidarios Sino a la inmensa mayoría del país Porque los está invitando a conversar Los está invitando a dialogar Yo creo que esta Cristina No es exactamente la misma Es la misma en términos de su integridad Ética, moral Desde su planteo ideológico, etc. Pero me parece que se está ubicando por encima de De todos y de todas Se está ubicando desde un vértice Como para poder convocar a dialogar Cuando ella le dice a la oposición Miren, ya intentaron todo con el peronismo ¿Por qué no intentan sentarse a conversar? ¿No? Y cuando ella habla de un orden De un orden que tiene que ver No con los represivos Sino con comer cuatro veces al día Tener trabajo Organizar la vida familiar Organizar los consumos Tener un horizonte Le está hablando a las familias Del peronismo Y del frente de todos Pero también está hablando A tantas familias Que están intoxicadas Por las noticias De las cadenas hegemónicas Y que no la quieren a Cristina Pero no pueden evitar Entender que ella está convocándonos A un diálogo Sobre los temas centrales del país Porque sin ese diálogo Va a ser muy difícil salir Gobierno uno o gobierne el otro Efectivamente Fueron varias Las alocuciones de Cristina Referidas a Invitar al diálogo También a Tomar el lugar de explicar Y hablar de los temas importantes Dentro de lo que es La militancia Esta acción Y también Los conductores Esta acción de explicar De convocar al diálogo Y de tirar para el mismo lado Y finalmente Bueno De que todos seamos militantes Por la Argentina Y dentro de esos temas Uno de los que trató Y no como algo personal Porque ella es una figura Ya de relevancia Nacional histórica E institucional Lo que ella habló Es de la ruptura Del pacto democrático Que había en el 83 Donde su Intento de domicilio Ya no No solo es Una cuestión personal De ella Sino que es Una ruptura De Un acuerdo Básico De la democracia ¿Cómo lo ves eso? Bueno A mí me pareció Muy importante Pero mirá Este Quería Completando lo anterior Y ahora voy a esto Estaba pensando Recién Mientras hablaba Que Yo creo que No recuerdo Ninguna parte Del discurso De Cristina Donde Cristina Se haya ubicado A un lado O al otro De una grieta No No lo recuerdo No recuerdo Ninguna parte Salvo cuando Ella plantea Miren No puede ser Que haya Empresarios Que remarcan Al Con Con frenesí Con locura Con irracionalidad Los precios Mientras Está pasando Lo que está pasando Con nuestra infancia ¿No? Pero eso Eso ya no es Una grieta Política O ideológica Es un lugar Ético Que debe Que creo que debe ser Compartido Y de hecho Es compartido Por la inmensa mayoría Con respecto A la ruptura Yo creo que Ella fue muy clara Porque la verdad Que si hubo algo Que signó Los años De plomo De la De la dictadura Y que ya Se venía Se venía Asomando En el último Tramo Del Del gobierno De Isabel Con la persecución De la triple A Y demás Es esta presencia De la muerte Como Instrumento Político Desde el aparato Estatal ¿No? Porque Porque Indudablemente La apelación A la muerte Bueno Son conductas Indeseadas Que a veces Los individuos Tienen Si no No habría Código penal Pero el problema Es cuando Pasan De ser un hecho Puntual De ser un hecho Específico A cuando Se convierte En una herramienta De la competencia Política Y es ahí Donde creo Que Cristina Hace Esa convocatoria Y yo no creo Que esté dirigida Únicamente A los responsables Del atentado A los responsables Materiales Del atentado Sino A todos aquellos Que fueron Preparando Un clima Previo Al atentado Y que después Del atentado Lo Lo Menospreciaron Digamos ¿No? Y lo atribuyeron Exclusivamente A una conducta Aislada Cuando efectivamente Hay una cantidad De redes Una cantidad De contactos Se están conociendo Cosas vinculadas Con este muchacho Milman Que son Aterradoras Quiere decir Que ya ahí Deja de ser Un hecho De una persona En particular Sino que pasa A ser un instrumento De la política Y es ahí Donde hay que poner Un límite absoluto Porque De lo contrario Sería volver Tantas décadas Atrás A utilizar La muerte Como una Posibilidad En política Y eso Creo que era El pacto Democrático Que se Estableció En el año 83 Y después Lo otro Que no quisiera Tampoco dejar De resaltar Es cuando Ella Toma El tema Como una prioridad El tema De la inseguridad Y sobre todo De la manera Que lo plantea Porque ustedes Vieron que Los gobiernos Progresistas A veces Son O somos Un poco Renuentes A tomar El tema De la seguridad Desde otro lado Que no sea La igualdad social ¿No? Ahora La verdad Que cuando un vecino Sale Y le roban No No le podemos decir Que espere A que toda la sociedad Tenga Enseñanza terciaria Completa Para que no Le roben Tenemos que apelar A las herramientas De las políticas Específicas De seguridad Entonces Hay que caminar En paralelo En lograr El desarrollo Y la igualdad Porque está Estadísticamente Comprobado Que las sociedades Con mayores niveles De igualdad Al mismo tiempo Son sociedades Con mayores niveles De seguridad Pero Además De esa política De largo plazo Mediano Y largo plazo De la igualdad social Hay que trabajar En políticas Específicas Que tienen que ver Con cómo se organiza La fuerza de seguridad Cómo se organiza La justicia El poder judicial El sistema carcelario Una cantidad De factores Que van mucho Más allá De esa estúpida Distinción Entre Gatillo fácil Y garantismo Que es una manera De esquivar La profundidad Y la multidisciplinaridad Del tema De la seguridad Claro Sería Es un discurso De una supuesta Oposición De una supuesta Oposición De modalidades En realidad Se complementa Si te entiendo Totalmente Pero Alejandro Porque Es muy sencillo A veces La simplificación Que se trata De hacer Desde los medios Tóxicos Nos ponen A nosotros Que planteamos Que Electrificar Una Una medianera Para que no pasen Los delincuentes No es una solución A la seguridad Los que pensamos Que la política De seguridad Más efectiva Es la escuela Es el mantel Es el trabajo Nos ponen En un lugar Totalmente incómodo Injusto E inexacto De decir Que queremos Que los presos Entren por una puerta Y salgan por la otra Los culpables Y no es así No es así Nosotros creemos Que hay que cumplir Estrictamente Las reglas penales Que la policía Tiene un rol protector De la sociedad Que tiene que ser Una institución Jerarquizada Y muy entrenada Muy bien entrenada No para hacer Lo que hizo En el bosque De la cancha de gimnasia En La Plata Sino para Prevenir Y conjurar El delito Para investigar Para tener Inteligencia criminal Este Y por lo tanto Tener una institución Muy desarrollada En absoluto Queremos que los presos Entren por una puerta Y salgan por la otra ¿No? Gracias Buenas tardes Sí Graciela Sassano ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola De todo esto Que nos estás comentando Muchas veces Terminamos En un único punto Que es El poder económico Que en definitiva Es el que Transgrede Todas estas Instituciones Que en definitiva No cumplen Con lo que deberían Hace poco Estuvo Nuestro presidente En el G20 Y Estuvo Con reuniones Con Xi Jinping De acuerdo Precisamente Con acuerdos Preexistentes Conversaron Y bueno En definitiva Yo entiendo Que eso fue positivo Para nosotros Pensando En la militancia De Argentina Y no De un determinado Partido Como nos pidió Cristina Y eso Trasladándolo A la patria A la patria Grande Influye Toda esta Situación En 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 El G20 Con las Otras potencias Que no sea Estados Unidos Que es siempre A quien nosotros Nos estamos Refiriendo Para poder lograr El poder Que necesitamos Para enfrentar A todos estos O a este otro Poder económico Que siempre Nos relega Bueno Mira Siempre Tus observaciones Son tan Tan agudas ¿No? Este Mira Primero Es cierto Cuando vos decís Todo deriva En un Gran nivel De concentración Económica En pocas manos Porque eso Tiene Esa es Es una misma Moneda Que tiene Los caras La concentración Económica En manos Privadas Va de la mano Del debilitamiento Del Estado Es decir Si el Estado Se debilita Se ausenta De las políticas Públicas Y entonces No puede construir Ni una buena policía Ni una buena escuela Ni un buen hospital Ni una buena ruta Ni un buen control De las exportaciones Etcétera ¿No? Ese es Punto número uno Punto número dos Coincido con vos En que fue Muy importante Que tanto el presidente Como el canciller Y sobre todo La figura De masa Que Que hizo Tanto Porque se la asociara Con En otros momentos En otros tiempos Con la embajada De Estados Unidos Que tuvieran Ese diálogo Y esa Esa relación Del incremento De los swaps De los seguros En moneda internacional Para nuestras reservas En moneda china Porque es una manera De demostrar Equidistancia De mostrar independencia De mostrar Que nuestro país Está condicionado Por el fondo monetario Donde los Estados Unidos Tienen la principal Voz cantante Por la Por el volumen De votos Que tienen En ese directorio Pero al mismo tiempo Tenemos La soberanía De discutir Con un país Que Como China Que En un punto Desde el punto de vista Estrictamente comercial Es un riesgo Para nuestros países Porque Nos puede Inundar De productos industriales De muy bajo costo Y pedir únicamente Materias primas Lo cual llevaría A La primarización De nuestra economía Y la desindustrialización Del país Pero China Entonces hay que Tener mucho cuidado Con eso Pero China No ha demostrado Por el momento Ser un país Imperialista Es decir Ser un país Que te ponga Bases militares O que te diga Cómo tiene que ser Tu gobierno O por qué partido Hay que votar O que maneje Medios de comunicación ¿No? Entonces La verdad Que la Argentina Tiene que Manejarse Con esa Libertad De criterios A nivel Internacional Y Obviamente Un gobierno Más parecido Con más Sintonía Con más Empatía Con el gobierno Nacional Popular O con el frente Popular De la Argentina Con Cristina Como el de Lula En Brasil Indudablemente Va a ser positivo Porque Todos estos temas No se pueden afrontar Si no es Desde un bloque Regional No hay fuerza Individual De nuestros países Lo tenemos que hacer Desde una Recuperación De la integración Latinoamericana Carlos Ya para ir finalizando Que nos quedamos En tiempo Te quería consultar Y ya que comentaste Sobre la unión De los países Latinoamericanos ¿Cuál es tu apreciación Sobre esta experiencia Que surge un poco También con Bolivia Sobre la Runa Sur Que estuvieron reunidos Acá En Buenos Aires Hace unas semanas Decime mejor Porque no No entiendo Exactamente Donde va dirigida La pregunta Ah Que hace unas semanas Hubo una reunión En Buenos Aires Hubo autoridades También De distintos Movimientos sociales Sindicatos Ah De Runa Sur Runa Sur Ah Si No no Bueno Mira Alejandro Todos los intentos De integración Son importantes Y Runa Sur Es un mecanismo De integración Que no surge De los gobiernos Sino que surge De los movimientos Sociales Y Culturales Interculturales Y sindicales Y Es decir Complementar La integración Política De gobiernos Populares Con una base Social Así que yo Lo aplaudo Digamos Lo celebro Ese 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 intento De integración Que hay que unirlo Con otros Para fortalecer El bloque regional En el sentido Que estábamos hablando Anteriormente Carlos Muchísimas gracias Por tu palabra Queríamos hablar Con vos Por estos Acontecimientos De gran Importancia Política Son las palabras De Cristina Y bueno Y finalmente Darte un abrazo Y esperar Que nos podamos Comunicar Prontamente Bueno Yo soy siempre El agradecido Por permitirme Conectar Con Argentina A pesar De la De la distancia Y de lo tanto Que extraño Poder estar De regreso En el país Muchísimas gracias Muchas gracias Hablamos con Carlos Reymundi Embajador Argentino Ante la OEA De 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 la OEA Gracias.